Por Hacerme Sentir Tan Feliz Yo no quisiera tener que marcharme ya nunca más Al despedirme yo quiero cantarte sin lágrimas Santo Domingo, esta canción es para ti Adiós, diré así Santo Domingo, mi corazón se queda aquí Por cambiar el color de mi piel recordando tu sol y el mar Porque yo encontré el amor en tus noches tan cálidas Con mil palabras no puedo decir lo que siento Y sin nostalgia quisiera partir por eso Santo Domingo, esta canción es para ti Adiós, diré así Santo Domingo, mi corazón se queda aquí Guarda un rincón para mí en tu tierra tan bella Donde podamos vivir con mi amor cuando vuelva Santo Domingo, esta canción es para ti Adiós, diré así Santo Domingo, mi corazón se queda aquí Santo Domingo, esta canción es para ti Adiós, diré así Santo Domingo, mi corazón se queda aquí Santo Domingo, mi corazón se queda aquí Santo Domingo, mi corazón se queda aquí 呀